La actividad se llevó a cabo en el río Osama, donde cientos de motoconchos se congregaron para celebrar la quinta versión del Día del Motoconcho a nivel municipal, escenario que fue aprovechado para solicitar al jefe de Estado Dominicano que sea declarado como Día Nacional del Motoconcho. Yo quiero pedirle al gobierno que declare el día 13 de noviembre como Día Nacional del Sindicato de Motoconcho a nivel nacional de la República Dominicana, el cual estamos celebrando. Le damos gracias y esperando que el año que viene, si Dios quiere, hagamos una fiesta con más fuerza, con más poder y con más valor. De su lado, el colaborador de la Asociación de Motoconcho del municipio de Peralvillo, David Espinal, manifestó agradecimiento al presidente de Medios Telemicro, al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, por el respaldo y la cobertura de dicha actividad. Queremos darle las gracias a los patrocinadores que se identificaron con esta gran actividad, así como también al señor Juan Ramón Gómez Díaz, por haber enviado su corresponsal aquí a Peralvillo, para que se hiciera parte de esta gran actividad, una actividad que ya ha identidad en el municipio de Peralvillo. Con lo que yo quiero que todos los motoconchistas le demos un gran aplauso al señor Juan Ramón Gómez Díaz. Luego del almuerzo fueron sorteados diferentes electrodomésticos patrocinados por el sector empresarial de ambos municipios. Desde Peralvillo, provincia Monteplata. Starling Mateo Félix Noticias.